Sandalias y más, ofrece un varero surtido en ropa para damas, caballeros y niños como ser. Blusas, pantalones, faldas, short, vestidos, camisas para todas las edades y ropa interior. Contamos con calzado para caballeros, sandalias para damas y niñas. Para el hogar ofrecemos cortinas, cameras, toalla. También contamos con fragancias de marcas originales. Además de exclusiva línea deportiva, tacos, calcetas, uniformes y más. Todos nuestros productos al formador y menor. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotarán los manantiales de la vida. Proverbios 4.23 Estamos ubicados en Barrio del Centro, frente al Instituto Inmaculada Concepción. Sandalias y más.